Quien renueva su amor por los sueños Quien recuerda su origen y sale adelante Quien camina por agua y por barro en el frío Marcará mi destino Y con mucha pasión en el alma Amarán su país, su futuro y su gente Son los mismos del norte, de la independencia Son la patria de todos Por ellos, por mi patria y por mi gente Me renuevo de ser, me reinscribo de ser Sí, por ellos, por mi patria y por mi gente Me renuevo de ser, me reinscribo de ser Quien trabaja con toda su fuerza Y por pasión a lo mismo se entrega Ni un paso atrás de la cruz de madera Desviará su camino Quien renueva su amor por los sueños Quien recuerda su origen y sale adelante Quien a diario batalla por todos sus hijos Marcará mi destino Marcará mi destino Por ellos, por mi patria y por mi gente Me renuevo de ser, me renuevo de ser Me renuevo de ser, me reinscribo de ser Me renuevo de ser, me renuevo de ser Me renuevo de ser, me reinscribo de ser Me renuevo de ser, me renuevo de ser Me renuevo de ser, me renuevo de ser Bien, trunk de ser, me renuevo de ser Me renuevo de ser, me renuevo de ser